Soy Sighted, sean bienvenidos a un nuevo video Bien pues en esta ocasión vamos a ver un tutorial de como poder actualizar lo que es nuestra GoPro Les estoy hablando de cualquier versión de Hero 3 Que puede ser la White, la Silver o la Black Edition En este caso yo lo voy a hacer con una Black Edition Les voy a mostrar la forma de como poder actualizarla manualmente Una vez que nosotros compremos o adquirimos lo que es nuestra GoPro Debemos de actualizarla antes de prenderla o antes de usarla ¿Esto para qué? Para que empiece a funcionar con las nuevas funciones Como por ejemplo el control remoto o también con el LCD Touch Así es que bueno, es muy importante que nosotros la actualicemos antes de utilizarla Si ustedes no han visto el unboxing de lo que es la GoPro Hero 3 Black Edition Se los dejo aquí para que le den clic y lo vayan a ver Así es que bueno, lo primero que vamos a hacer para actualizar lo que es la GoPro Es irnos a nuestro navegador, ya sea a Google Chrome o Firefox En este caso yo lo voy a hacer en Firefox También antes que nada cabe mencionar que este método es el mismo tanto en Windows como para Mac Pero yo lo voy a hacer en Mac en esta ocasión Pero prácticamente pues es el mismo procedimiento Así es que bueno, una vez ya estando dentro de nuestro navegador Vamos a ir a la página de GoPro Vamos a ir a la página oficial Ya estando aquí Si a ustedes les aparece esta página en algún otro idioma que no sea español Le pueden dar clic aquí en esta flechita Y dar clic en cualquiera de estos idiomas En este caso pues yo lo voy a poner en español Y automáticamente la página se va a actualizar Ya estando aquí vamos a irnos a la opción de soporte Y vamos a escoger esta opción que dice actualización de software para cámara Hero 3 disponible Vamos a dar clic ahí Y pues aquí nos muestra en la fecha de la última actualización Aquí nos dice Cómo lo debemos de hacer Vamos a dar clic en esta parte de acá que dice Aquí Y como pueden ver pues aquí nos aparece una serie de pasos Una serie de tutoriales para poder hacer este procedimiento Así es que bueno vamos a hacerlo Vamos a dar en continuar Y aquí en el registro del producto Nos va a pedir nuestros datos En mi caso en el nombre yo voy a poner Citer 7 Vamos a ponerle YouTube Nuestro correo electrónico lo vamos a poner Y aquí en el país vamos a escoger en mi caso México Hasta aquí México Muy bien Vamos a seleccionar esta pestañita Y vamos a dar clic en continuar Muy bien Pues nos dice que introduzcamos manualmente el número de serie de nuestra cámara Como pueden ver ustedes aquí en este video Todas las GoPro tienen el número de serie en la parte de acá de la batería Si nosotros quitamos la batería en la parte de acá Como pueden ver aquí tiene un código, tiene un número Ese número lo vamos a insertar en la parte donde dice información de la cámara Vamos a copiar todos los números, todos los dígitos Obviamente por motivos de seguridad no puedo mostrar lo que es el número Pero en la parte de acá Viene lo que es el número de serie de la cámara Así es que bueno vamos a ponerlo Muy bien Luego de nosotros haber insertado correctamente Lo que es el número de serie de la cámara Obviamente todas tienen que ser con mayúsculas Vamos a dar clic en continuar Y nos dice que para configurar la wifi de nuestra cámara Necesitamos poner algún nombre En este caso yo le voy a poner Citer 7 Nos pide una contraseña La ponemos Y nos pide que la confirmemos Muy bien Vamos a enviar Ah, nos dice que nuestro nombre de la cámara Debe de tener entre 8 y 32 caracteres Ok, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me faltan 2 Vamos a ponerle otros 2, 7 Vamos a dar clic en enviar Ponemos esto Y como pueden ver Nos dice que tenemos que esperar Mientras se genera nuestra actualización Esto puede durar entre 1 minuto a 3 Ah, miren como pueden ver Ya se me generó lo que es mi actualización Y voy a dar clic en descargar actualización Vamos a aceptar Y como pueden ver Aquí en la parte superior Nos indica En mi caso en mi navegador Firefox Que se está descargando lo que es La actualización Muy bien En lo que se actualiza O más bien en lo que se descarga En lo que es la actualización Nosotros nos vamos a ir aquí Vamos a tomar lo que es Nuestra pila De nuestra batería Vamos a insertarla correctamente Vamos a ver si es así Nosotros la insertamos Y también insertamos Lo que es la micro SD La parte de acá Así Y vamos a encender Lo que es la cámara Ahí lo tienen Vamos a cambiarla A lo que es Modo de fotos Y vamos a tomar Una foto Antes que nada Deben de cerciorarse De que su cámara Debe tener mínimo Dos rayitas Esto para que Porque la actualización Dura aproximadamente Diez minutos Y para que no se quede Sin batería En mi caso Pues como pueden ver Yo tengo una rayita Así es que la voy a poner A cargar Unos diez minutos Y voy a continuar Con el tutorial Bien pues Luego de ponerla A cargar Aproximadamente Unos diez minutos Este ya la podemos Desconectar Ahí lo tienen Vamos a dar clic Bien Vamos a encender Nuevamente La cámara Anteriormente Ya hemos insertado Lo que es La micro SD Como lo pueden ver aquí Y lo que sigue Es cambiarla A modo fotografía Esto para que Para que nosotros Podamos tomar una foto Sencilla Listo Y esto para que Para que la memoria Micro SD Este formateada En lo que es GoPro Del formato de GoPro Una vez hecho esto Vamos a apagar Lo que es La cámara Muy bien Vamos a retirar Lo que es La pila Y vamos a retirar La micro SD Y esta la vamos A conectar A lo que es La computadora Mediante El adaptador Así es que bueno Vamos a lo que es La computadora Porque en estos momentos Ya tenemos descargada Lo que es La actualización Muy bien pues Ya estando aquí Podemos minimizar Lo que es Nuestro navegador Pero antes Debemos deserciorarnos De que Ya haya descargado Por completo Lo que es Nuestra actualización Vamos a minimizarlo Y aquí en nuestra Carpeta de descargas Se nos descarga Un archivo en zip Y lo vamos a Descomprimir Y en la parte de acá Tenemos lo que son Cuatro archivos Estos cuatro archivos Es muy importante De que no los modifiquemos Y no los vayamos Y no los vayamos a juntar Bien Como les dije Tuvimos que haber conectado Lo que es La micro SD A la computadora Vamos a abrirla Y como pueden ver Aquí en la parte De acá Se nos aparecen Dos carpetas Que incluyen Que nos incluyen La foto Que nosotros Hemos tomado Vamos simplemente A seleccionar Estos cuatro archivos Y los vamos a pasar En la carpeta raíz De nuestra micro SD Ojo No debemos pasarla A ninguna de estas carpetas No Porque si no No va a funcionar Lo que es la actualización Debemos acomodarlas En lo que es La carpeta raíz Una vez pasada Pasados estos archivos A la carpeta raíz De nuestra micro SD Ya lo podemos cerrar Y podemos expulsar Lo que es Nuestra memoria Bien pues Una vez expulsada Lo que es La memoria Vamos a retirarla De la computadora Y vamos a retirarla También De lo que es El adaptador La vamos a retirar De lo que es El adaptador Ponemos por aquí Y nuevamente Vamos a poner Lo que es La pila De la cámara GoPro Ahí lo tenemos Y nuevamente Vamos a insertar Lo que es La micro SD Estoy poniendo Al revés Me parece Así Y prendemos Lo que es La cámara Como pueden ver Ustedes aquí Automáticamente La cámara Detecta Lo que es La actualización Ahí lo tenemos Update Y este proceso Puede tardar Entre 10 A 15 minutos Así es que bueno Es por eso Muy importante Que La cámara Tenga mínimo Dos rayitas Para que no se Quede sin batería En plena actualización Ahí lo tenemos Y yo Pausar el video Bien pues En estos momentos Como pueden ustedes Observar La GoPro Ya se ha terminado De actualizar Automáticamente Se apaga Y si nosotros La volvemos a prender Ya va a estar Actualizada Lo que es La nueva versión Sin ningún problema Ya la podemos utilizar Así es que bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Y les sirvió Por favor Comentar Puntuar Suscribirse Seguirme en Twitter Nos vemos en un próximo video Hasta luego